¿Sabías qué? Estos son los salvavidas de los nadadores olímpicos. Básicamente les pagan por no hacer absolutamente nada. Puedes decir solo por su apariencia que está aburrida. Y es que los nadadores olímpicos son absolutamente los mejores nadadores del mundo. Crecieron en una piscina, nadan en sus sueños. Es como decir al secretario de defensa que necesita que un chico de 10 años que juega a Call of Duty lo supervise para asegurarse de que el secretario no meta la pata. Pero hey, te pagan por estar en primera fila en las olimpiadas. ¡Gracias!